¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y este es el tercer día en Malta y nos venimos al acuario, amigos. Sí, teníamos muchísimas ganas de conocerlo porque a Adrián le gustan mucho este tipo de cosas y bueno, esta es la primera vez que conocemos un acuario sea Adrián y también yo. Y así que también quiero hacérselos conocer para que ustedes vean cómo es todavía no sé cuál es el precio de las entradas, pero cuando veníamos caminando nos encontramos unos tickets que si los agarrábamos nos hacían 3 euros de descuento por cada persona que entrara al acuario. Así que acompáñenme a esta aventura, señores. Amigos, ya empezamos esta aventura en el acuario. Miren qué bellos. Bueno, y el recorrido continúa así, con estos pescados que son enormes, pero no explican qué tipo de pescado son ni nada. Solo lo único que dice es que no podemos tocar el agua. El acuario es bastante pequeño, no es muy grande. Ahorita vamos a continuar hacia allá. Amigos, miren que tenemos aquí una mantarraya. Es enorme. Me parece bastante bonito el acuario, de verdad que sí, aunque si no es muy grande, lo tienen bastante organizado. Disculpenme cuando les dije que no explicaban bien. En realidad sí, hay una serie de pantallas donde presionas el animal que quieres ver. Obviamente está en inglés, creo que puedes cambiar el idioma y te van explicando lo que tienes al lado. Por ejemplo, nosotros estamos aquí de esta parte, nos venimos a esta pantalla y cada pez que queramos ver, lo podemos dar la opción y ver por lo menos la proveniencia del país y todas las características. Esta es la otra parte del acuario. Miren. O sea, al momento todavía no hemos visto tiburones, peces así grandes, pero creo que esos están más adelante. Hay un pasillito aquí por el cual quiero entrar. ¡Ay, Dios! Es extraño estar por aquí. Miren cómo se ve aquí adentro. ¡Uy! ¡Ajá, ajá! ¡Oh, qué bello! Tornurita que hay aquí, amigos, un caballito de mar. Aquí hay otro. Y aquí estamos entrando en la parte de los rectiles. Vamos a ver qué encontramos aquí. Dios mío, yo sí soy miedoso para estas cosas. Tengo la piel erizada. Dios santo. ¡Miren qué tiene! No sé si pueden observar el camaleón. Miren cómo se ve. Aquí vamos a ver qué tenemos en esta parte. No sé si... Aquí no se puede apreciar la culebra que está allá al fondo. Y ya yo me tengo que ir porque me tengo pánico. Ahí está. ¡Ve! 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 Amigos, y aquí estamos en el pasillo de los tiburones, miren! ¡Wow! ¡Ve! 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 Es muy bonito. De verdad, es bastante iluminado. ¡Miren, miren! ¡Ve! 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 ¡V! ¡Ve! ¡V! Ay, amigos, me senté un rato a descansar! Porque estaba muy sudada. Nos hicimos una parte de la calle a pie y llegamos al acuario muy sudado. Y aquí hay aire acondicionado y me cae así encima, muy rico. Y bueno, miren el fondo que tengo. Hasta el momento el acuario me ha parecido muy bonito. No es muy grande. En Italia está el de Genoma Que dicen que es muchísimo más grande Pero debo decir que está bien organizado Y tiene de todo un poco Y hay mucha, mucha información Y el precio también fue bastante accesible Pagamos 22 euros por los dos Por el descuento que les dije que nos hicieron Nos hicieron 3 euros de descuento a cada persona Amigos, y ya encontré a Nemo Miren dónde está Qué lindo Estoy grabando esta parte del video Con mucho sacrificio Porque me da miedo Estas son las morenas Pero como tienen aspecto de culebra Me da muchísimo miedo Porque yo le tengo terror a las culebras Y de verdad que esto lo hago por ustedes Porque Tengo la piel edizada del miedo Bueno amigos, ya el recorrido del acuario se terminó De verdad que el acuario es pequeñísimo Repito, era muy organizado Y tenía un poco de todo Pero como tamaño era súper pequeño Bueno, el precio era accesible Y es bastante bonito dentro De verdad debo decir Que valió la pena Espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado tanto como yo Y déjenme en sus comentarios Cuál fue la parte que les gustó más Y si les gustan este tipo de videos Para cuando vuelva a hacer un viaje También seguir grabando videos para ustedes Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos la próxima ¡Chau amigos!